hola hola hoy les voy a mostrar cómo ensamblar un calefón o calentador de agua dependiendo de su país ok este es un calefón o calentador de agua a gas y después de la revisión porque se revisó porque tenía el problema de que no calentaba el agua muy muy bien entonces se revisó y al abrir la válvula que es esta negra mostrar aquí entonces saque los cuatro tornillos de aquí y saque la válvula en esa válvula hay una membrana d este tipo de material que es como goma y tenía ya dañada la goma entonces ese era el mayor problema porque esta membrana empuja un pin que abre el switch este este switch lo abre este de aquí lo abre así 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 entonces al tener fuga ya no ejerce la presión y ya esto no puede abrir entonces entre más abre más funciona más calienta entonces ese es el problema entonces igualmente cambia un pin la engrasea dentro que es el pin ese que mueve hacia adentro y hacia afuera y luego volví a instalar la membrana una nueva que la pude conseguir en la fábrica y la cambie por una de mejor calidad y bueno entonces ahora vamos a ensamblarlo y vamos a empezar bueno hay que ensamblar los tornillos nuevamente y hay que aplicar un buen torque para que no vaya a fuego recuerden este vídeo es para no es para principiantes porque este es un producto peligroso pero este es un calefón de tiro forzado que le dicen que entonces vamos a instalar para hacer la instalación vamos a empezar instalando la válvula primero vamos a instalar lo que desensamblamos vamos a instalar la válvula vamos a colocar en su posición con todos sus cables desconectados para más facilidad y vamos a buscar la posición de los tornillos que fijan esta válvula ok vamos a colocar los cuatro tornillos es un poco más complicado colocar este a mano primero porque el espacio y es muy limitado y vamos a colocar esos cuatro tornillos no sé si se ve acá empezar por este que es el más difícil y vamos a instalar los otros tres esta es la parte de la entrada de la válvula de agua y esta es la parte de la entrada de la válvula de gas falta un tornillo y es este el último tenemos que fijarlo muy bien este también es más difícil porque que la válvula de agua tiene una arandela que la sostiene porque este es diferente sistema y hay que abrir esa arandela que está ahí esta esta de aquí porque si no no vamos a poder instalar ese tornillo entonces esto es una válvula de plástico por así decirlo materia especial y esto va instalado de esta manera y una vez se aprieta esta parte la vamos a apretar y insertar pero primero hay que apretar bien las válvulas los tornillos antes de mostrarles ese procedimiento este es otro tipo de desunillador a ver si ya está bien apretado y ahora vamos a poner es lo que les decía vamos a instalar esa pieza ahí está antes no se podía trabajar vamos a instalar vamos a instalar vamos a instalar